Es una semana especial porque todos los clásicos son especiales y uno siempre quiere jugar, pero lastimosamente se dio también la salida del entrenador que la verdad que no la esperábamos porque venía haciendo bien las cosas desde que asumió, pero son decisiones que tomó la directiva y lastimosamente ahora el profe tiene que dar un paso al costado. ¿Eso afecta al plantel en lo anímico, imagino en lo psicológico se puede decir o no es tanto? No, capaz que un poco, pero ya nosotros tenemos que asimilar rápido eso, porque tenemos un partido más que importante el domingo donde si se da otro resultado ganando podemos ser los únicos punteros de vuelta, entonces hay que meterse rápido en lo que va a ser y poder entrenar esta semana con el nuevo entrenador y poder ganar el domingo. ¿Y qué sabes de Félix Darío León que hoy es el técnico interino de Cerro? Nada, lo que todos sabemos, es un técnico que le tocó salir campeón con Guaraní después de mucho tiempo, por algo salió campeón, seguro hizo bien las cosas y tiene también su recorrido aquí en el fútbol paraguayo y esperemos que con su experiencia el tiempo que le toca estar nos pueda ayudar para que nosotros también podamos ganar cada partido.